Ha pasado el tiempo, no he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Ha pasado el tiempo y no sé por qué te cuento esto. ¿Será que se ha ido la inocencia que llegó conmigo? Si será el dolor de este amanecer que me ha helado el alma. Quiero despertar porque no puede ser verdad, esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Va pasando el tiempo bajo el cielo, sin estrellas de Madrid. Pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba adentro. Nada más llegar a esta ciudad que nos devora. Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Quédate conmigo, hasta que la luz se haga, esta noche oscura de mi alma. Quédate conmigo, hasta que la luz se haga, esta madrugada. Escapedida conmigo, hasta que la luz se haga, esta noche despedida la luz de ti. No cuento manipulated, desde antes de calma. Gracias por ver el video